Más adelante, una joven que vino de Venezuela preguntando por Marenco, fíjense lo que son las cosas de la vida. La muchacha venezolana dice que ella necesita un amigo, un compañero, un hombre de buen corazón, que sea de buen comer. No, porque como ella dice que de alguna manera en Venezuela le ha ido mal económicamente y en consecuencia de eso tiene problemas alimenticios. Está buscando un amigo que le dé de comer, que le ayude. Yo creo que esa vez la buena idea es tuya. Ella va a describir por qué escogió a Marenco. Ella escogió a Marenco porque según me cuenta, yo voy a hacer así a grosso modo la presentación. Ella me dijo que nos veía por televisión y que le agradaba la piel de Marenco. Dice que se le veía un poquito así una protuberancia abdominal, pero que eso podía soslayarlo porque denotaba que el hombre se alimentaba bien. Y ella necesitaba a alguien de buen comer porque es que tú sabes, esas muchachas vienen famélicas. No porque no tengan con qué comer, sino que no hay dónde comprar, que es el de los jodidos de esta gente. Yo no digo que la pelada no tenga, ella tiene sus recursos, parece que trae el pan debajo del brazo. Marenco, así que no sea asunto. No, no, yo no me asunto. Además, como yo he tenido contacto con varias de ellas que trabajan aquí cerca de las 70. Señor Abel. Yo no la veo tan flamérica. Ahí está ella. Dile que espera un momentito cuando está en el teléfono. Sí, sí, ella está ahí. Espérate que ahorita la vamos a poner. Es una joven, 32 años. ¿Tú cuánto peinas llamar, eh? Te voy a decir una vaina aquí. ¿Cómo que se llama? El mal ese que ataca la... El Alzheimer. El Alzheimer me está jodiendo, no me acuerdo de qué año. No, no, está muy joven para que te salga el Alzheimer. Sí, pero me llegó, fíjate tú. Qué vaina. Bueno, pero tú debes estar en unos 48, 49. No, no sé, yo creo que te van como 80 por ahí. Bueno, esta joven venezolana, repito, está delgada. Necesita levantar unas libritas más. Marenco tiene un buen comer. Tiene un régimen alimenticio encabezado por el guandul que es full nutritivo. Porque el guandul, con incrustaciones de costilla, esa costilla carnuda, ¿sabes? Y trocitos de carne salada, pues, generan realmente un alimento bastante alto en proteína. Y el guandul también tiene proteína. Así que, lo único que yo le criticaré a Marenco y le dije a la venezolana es que él no hace mucho ejercicio. No, hombre, a ver, yo camino nada como, como, en el día. Debo estar caminando por lo menos como 6 kilómetros. No. Todos los días. No, hombre. ¿Qué más ejercicio que es? Después se levanta la cama y coge el buque. Y vean que hay este hombre que le dio la comida. ¿Cuántas, cuántas, a cuántos kilómetros usted camina, señor Marenco? ¿Cómo se llama usted, señorita? Se llama, se llama Marenco. Marijín. Marijín. Sí, Marijín. Señorita Marijín. Aproximadamente 6 kilómetros, me lo dice el celular, después que termino la caminata, me dice, usted ha recorrido 6 kilómetros. ¿Y cuánto calza usted? Yo soy pies pequeños, 41. ¿41? Pero tiene pies chiquitos. Sí, pero su día es pies pequeños. Bueno, pies pequeños o pies chiquitos. Nosotros en Venezuela decimos pies chiquitos. Ah, bueno, allá les enseñaron mal el castellano. ¿Y usted si acuesta temprano o si acuesta tarde? Depende. ¿Es madrugador? Bueno, yo a las 3 de la mañana estoy despierto. ¿Y cuál es el número mágico o nocturno de usted? ¿Uno, dos, tres? Número mágico. ¿Y verdad? Ya no, hay hecho y me jodió con ese número. Marijín, oye, pero me extraña, Marijín. Ah, ya, 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 ahora sí. Contéstame a la pelada, Marijín. No te metas. Deja que hable yo, no la muchacha. Contéstale a la pelada. Espera, no te metas que deja que la pelada a la muchacha. Está nervioso. Está nervioso. Este man quiere ser como la... ¿Tú te acuerdas del Flecha? No, no. ¿Tú te acuerdas del Flecha? No, no, no lo desentime, no lo desentime. No, no, no. No lo desentime. No, pero ¿te acuerdas que había una pelada, una... Me contéstale a la pelada. Estaba discutiendo con otra y se metió la otra de... ¿Usted cuál es el color que más le gusta? No tengo así un color preferido, pero me voy con el rojo. El rojo. A mí me encanta el rojo. El rojo pasión. Sí. Yo de mis panties, de 10 panties, 9 son rojos. Ah, bueno. Y eso que... No, no, no te estoy diciendo, señor Marejo, como no, que las cosas que a mí me gustan, que coinciden con las suyas. El rojo. ¿Y cuál es la comida que más le gusta a ustedes, guandulo, verdad, el que más le gusta? No, yo creo que ahorita que Abel habló de eso, no acertó. Bueno. Yo no soy tan guandulero. Digamos que cada... Cada... Tres meses me como uno. ¿Y usted conoce a Venezuela? Fui una vez, en el año 2000, fui a Caracas. Fui a ver dos juegos de exhibición de los Rey de Trampa con los Bravos de Atlanta. ¿Y ha tenido alguna vez un Rafael con una venezolana? Me he ido en blanco. No sabe de lo que se ha perdido, señor Marejo. Para eso estoy aquí. ¿Y ustedes tampoco saben de lo que se han perdido? De lo que se han perdido. Marejo, te estás metiendo, Marejo. No le siga la corriente a la muchacha porque te vas a encartar. Es que la voy a tratar mal. Te vas a encartar. No la puedo tratar mal. Bueno. Señoras y señores, estamos en el programa Satélite. Bienvenidos sean todos ustedes aquí. ¿Ves? Canel and Time, viste, Wiki. Canel and Time. Hoy empieza a cobrarle el viaje. Ya te la van a traer. Este... El otro día hablábamos que los... Señor Marejo... ¿Te voy a contar el texto del mundo? No, me interrumpí a la señora Marejo. Yo estaba hablando primero que... Señorita, la interrumpí. Yo le quería pedir una jubita para decir usted, cuando salgamos de aquí. Me invita a comerme una jubita porque yo hace años que no me como una juba. Bueno, ya vamos a estudiar esa razón. ¿Pillar pende cómo lo va, señor Marejo? Ok. Pero me dejan hablar... No, no, no. Pero dejen hablar, Marejo. Y chico, que la ve, cuál es la bronca. Me conste que yo no diga nada. Ajá, Marejo. Hay que hablar de ellos dos. Tira, Marejo. Tira, tira, tira. Yo te iba a decir... Ajá. Lo vas a decir. Que el otro día... Estábamos comentando aquí que la gente de bajos recursos... Ajá. No pasaba tanto trabajo antes aquí en Barranquilla. Pero estoy hablando de hace 50 años atrás que me contaba mi papá. Porque la gente llegaba acá al mercado, a los sitios donde expendían la carne y al matadero también, con un galón y ahí les regalaban todas las vísceras. Que las vísceras las desechaban. No las vendían. Y entre las vísceras... Bueno, las vísceras y algunas otras partes, como por ejemplo la lengua. Y la gente comía eso. Y se mantenía bien. ¿Tú comiste buena lengua? No, ya cuando yo... Cuando yo empecé a crecer ya eso se vendía. Ah, ya. Ah, ya había que pagar. Sí, ya había que pagar. Pero te quiero decir esto. Fíjate que antes regalaban la lengua. Ahora la lengua es una de las partes de la vaca más costosa que hay en el mercado. Una libra de lengua te está costando 13 mil pesos. Y en una mano de lengua tuya, por ejemplo, cuando... No, no, la lengua mía es livianita en comparación con la tuya. Bueno, sigue la vaina, sigue, sigue. No, digo que... No, pero fíjate como han cambiado las cosas. Eso que era regalado, que era desechable, hoy en día es un artículo casi que de lujo. Comer lengua. Porque cuesta. Cuesta más que comprar una libra de capón. Mira, el valor de la lengua hoy en día. Eso te estoy diciendo. A todo nivel. Es una vaina que no se puede manejar, no se puede cuantificar. La lengua es un artículo de primerísima necesidad. Una palabra mal dicha o bien dicha puede desvalorizar o valorizar. O sea, si una metida de pata en un discurso puede acabar con la carrera de un político. Puede, en ciertas partes, no aquí. O de pronto lo puede encumbrar. Que fue lo que hizo Trump allá en Estados Unidos. Con su discurso. Convenció a gente que no iba a votar por él. Y ganó la ley. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿A quién le vas tú en la política? No, yo no estoy... Hablando de la lengua. Hablando del efecto que produce el discurso bien dicho. O mal dicho. No, la Biblia lo dice. Búscame un versículo bíblico de la lengua, mi querido Guti. Aquí tenemos siempre la Biblia. Hablo un pedaño. La Biblia siempre será nuestro manual. Sí, dice, dice en lo que he leído yo que la lengua es un órgano difícil de frenar. Y habla bastante de la lengua. Y el que la sepa mover pasa bien. Pero también en ese puede, puede meter el guay acá. Por eso es que hay el dicho popular ese que cuando te mueras van a llevar dos cajones. Uno para ti y otro para tu lengua. Claro, como le dice así al señor Abelo, oiga. ¿Por qué no me quitan estos carboneros del lado?